Bueno Íñigo, bienvenido. Bien hallado. Bienvenido a Encuentros con Vino. Hemos creado este espacio un poco para invitar artistas como tú para compartir un vino y que nos contéis un poco cuál es vuestra inspiración al componer, qué es para ti tomarte la vida con vino. Para empezar un poco nos gustaría que nos contaras, he investigado un poquillo sobre ti y he visto que eres de Badajoz, acogido aquí en Madrid, y nos encantaría que nos contaras un poco cuáles son tus sitios para irte a tomar un vino y tapear. ¿Aquí favoritos que tengas imprescindibles? Pues en general mi barrio me encanta, yo vivo en Malasaña desde hace un par de años y el barrio me parece que tiene muchísima vida, sobre todo me gusta de día. Y me encanta cualquier terracita, cualquier rincón de Malasaña, me encanta para estar con amigos. He descubierto que eras abogado y que dejaste todo para hacerte músico y me encantaría saber cómo fue ese paso hacia adelante. Pues surge a raíz de una conversación con mis padres, o sea yo llevaba ya tiempo como un poco rumiándolo en la cabeza la posibilidad de apostar por la música. Y surge a raíz de una conversación con mis padres que siempre me han dicho, me han repetido hasta la saciedad una frase, no se la han inventado ellos, pero que es un poco verdad, que es que la vida de valientes. Yo no quería tener 50 o 60 años, o 40 o lo que sea, y pensar, ni siquiera lo intenté. Así que dije, oye mira, soy joven, puedo volver siempre, siempre se puede dar un paso atrás, así que voy a intentarlo. Y así surgió. Y llevas mucho tiempo dedicándote a la música, o sea, ¿desde pequeño te ha gustado? Porque he visto que tocas muy bien la guitarra, que a todos tus conciertos vas con la guitarra... Muchas gracias, o sea, no soy especialmente buen guitarrista, ni tampoco buen cantante. Bueno, algo habrás hecho bien. Creo que hasta ahora justo iba a entrar en eso, he escrito algunas canciones que llegan a la gente, y eso es lo que realmente me parece importante, porque no soy ni el mejor cantante, ni el mejor guitarrista, ni el mejor en nada. Pero, no sé, hay algunos temas que han llegado a la gente y que se sienten identificados, y creo que en eso reside el, entre comillas, éxito del proyecto hasta ahora. Y no sé lo que me habías preguntado, perdón. He empezado como desarrollándolo, pero no sé cuál era la pregunta. Que dentro de todos los instru... o sea, tocas la guitarra, pero siempre has empezado desde pequeño, o sea, ¿ha sido tu vocación desde pequeño ser músico? No, nunca, nunca he sido. ¿Querías ser astronauta? Nunca me he sido mi vocación. Había sido más bien un pasatiempo, un hobby muy sano, que desde pequeño le he dedicado mucho tiempo. Creo que es un pasatiempo que querría que mis hijos tuvieran afición, igual que yo la tuve. Porque te sacas muchos apuros, hay una edad también en la que te gusta mucho estar en la calle, y en general hacer cosas que no son de tu edad y que no debes. Y creo que la música te ayuda mucho a mantenerte ocupado con una cosa muy sana y creativa. Y en general siempre me ha acompañado como un hobby. Sin embargo, luego parece que medio lo he profesionalizado y es un gusto, la verdad, ganarte la vida con tu hobby y que se convierta en tu profesión. Sí, se podría decir que es un poco tomarse la vida con vino, ¿no? El dedicarte un poco a tu pasión y... Tal cual, tal cual. O sea, yo la gente que se dedica al vino, que el marido de mi prima es senólogo, veo muchos puntos cercanos entre su profesión y la mía. Porque él en un principio simplemente disfrutaba del vino y luego dijo, le puedo profesionalizar esto, o sea, me gusta tanto que puedo profesionalizarlo. Creo que me pasa un poco así. Y aparte de tocar la guitarra, ¿tocas algún instrumento o te gustaría tocar algún instrumento de...? Bueno, aporreo un poco el piano, sobre todo para producir y eso. No se me da nada bien. Aunque di clases en su día y tal, pero en general no soy muy constante con las cosas. Y me encantaría saber tocar la batería. Es algo que estoy empezando a intentar. Qué guay. Bueno, de tu álbum que has sacado hace relativamente poco, que se llama Tal vez Mañana, nos gustaría saber un poco cómo ha sido ese proceso de maceración del álbum, en qué te has inspirado, cómo ha sido esa evolución. Bueno, surgió un poco, bueno, surge a raíz de una canción que escribo contando la historia de una persona que tengo muy cerca. Pues, bueno, cometí un error y a mí, cuando me conté la historia, la sentí, o sea, me sentí tan, no identificado, sino como que era una sensación tan fuerte a la que él sentía al haber cometido ese error, que dije, joder, yo creo que aquí hay una sensación. Esa canción se llama I Love You y a raíz de ese tema, empecé a tirar del hilo y a sentir que tenía una cosa que contar, que era el proceso mental que pasamos las personas, o que creo que pasamos las personas, cuando cometemos un error. Y el disco, cada uno de los temas del disco, habla sobre uno de esos sentimientos, pues, el sentimiento de culpa, el sentir que te estás convirtiendo en una persona que no quieres ser, el añorar el niño que eras y que lo has dejado un poco de lado. Todos esos sentimientos son los que vienen, que están reflejados en Talvez Mañana. Y fue un proceso maravilloso, la verdad que compartí con dos grandes amigos, que son Andrés Ternón y Pablo Estrilla, que son productores musicales. Y en esos ocho meses que estuvimos componiendo y produciendo el disco, sentía que eran sensaciones muy reales las que estaba contando. Y creo que se refleja muy bien en el disco. ¿Cuando terminaste el disco hubo un momento de, oye, vamos a brindar, esto ya está hecho, le he puesto el broche de oro? Sí, en casa, me acuerdo exactamente, en casa de Andrés, ahí en La Latina, que tiene una casa en la que trabajamos mucho porque nos gusta mucho el ambiente que se crea, y cuando acabamos, cerramos el último, el proyecto de la última canción, lo mandamos a máster, abrimos una botella de vino y lo celebramos. ¡Fenomenal! Me has comentado que el disco fue un poco en base a alguien que te compartió su experiencia íntima. ¿Se podría decir que todas las canciones las basas en vivencias, o tienes alguna musa, alguna inspiración o algo aparte de vivencias en general para componer? Siempre he pensado que para escribir una canción que le llegue a alguien, aunque sea una persona, tienes que hablar desde dentro, desde vivencias personales, o vivencias de gente que tienes tan cerca que las interiorizas. Entonces creo que mi inspiración en general siempre ha sido las cosas que me pasan. Yo no soy capaz de escribir sobre cosas que... Sí, de sueños o de... Sí, de sueños o de historias que me invento. Yo no tengo tanta imaginación como para hacer eso. Además que no la sentiría tan mía. Claro. Así que creo que mi inspiración siempre ha sido vivencias personales, sobre todo eso. El amor y el desamor es lo que siempre está más presente. Y creo que es el sentimiento más fuerte... Y casi terapéutico, yo creo, escribir sobre eso. Porque desahogas mucho cuando escribes un tema. Aunque parezca como algo obvio o algo que repetimos mucho los compositores y tal. Pero es verdad que te desahogas un poco cuando terminas un tema y dices... He soltado. Me lo he quitado de encima, por fin. Luego la parte que no te cuentan es que la tienes que cantar 40 veces. Y cada vez que la cantas, pues vuelves a ese sitio y vuelves a ese momento. A veces te hace un poco de daño, pero como te he dicho antes, esta es la nómina. Cuando tú escuchas música en casa, ¿tienes algún ritual para escuchar música? ¿Te pones tu tapita, tu vinito, tienes un tocadiscos? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. O sea, yo escucho música todo el tiempo. ¿Todo el día, todas horas? Todo el día. No sé qué esté hablando con alguien. Ahora mismo tienes un pinganillo escuchando música. No, no podría porque me distraigo muy rápido, o sea, la sonora mujer me distraigo. Pero siempre escucho música. Y no tengo ningún ritual en específico. Es verdad que hay veces que escucho música de cara a hacer un análisis o a entender una canción. Oye, ¿por qué me gusta tanto esta canción? ¿Por qué? ¿Qué sonoridad tiene que hace que me guste tantísimo? Entonces estoy un poco más focused solo en lo musical. Pero cuando estoy con un amigo haciendo nada o escuchando música porque sí, porque está de fondo, si quien me gusta, pues eso, tomar un tapado, tomar un vino y tal. Depende del momento y de cómo escuches esa música. ¿Tu canción Diez vueltas al sol? ¿Nos podrías un poco contar cómo fue esa canción en que te inspiraste? Pues yo llevo toda la vida con una persona. Con idas y venidas, en fin, las cosas de las relaciones. Sí, que no son muy fáciles. No son en general sencillas. No. Y más si cada uno está en una punta de España y las relaciones a distancia las veo súper complicadas. Y bueno, justo cuando estaba terminando el disco, tal vez mañana, hacía diez años que habíamos empezado la relación. Que éramos unos críos, o sea, que teníamos 27 años. Es decir, éramos súper pequeños. Pero es bonito ver esa evolución en el tiempo y cómo vas cambiando y madurando. Ver crecer a una persona a la que quieres tanto. Claro. Es súper bonito compartir todo ese proceso y que te pasen cosas buenas y que te pasen cosas bravas. Y estar ahí en general. Quería como intentar plasmar todo ese proceso y de alguna manera venir a decir que aunque hayan pasado tantas cosas y hayan pasado tantas vueltas, estamos haciendo exactamente lo mismo que es querernos. Y de eso habla diez vueltas al sol, joder, qué intenso me ha puesto. Sí, sí, sí. Muy intenso, muy intenso. En fin, de eso habla diez vueltas al sol. ¿Con qué vino Mari Darías? ¿Esa canción tan especial para ti? Con cualquier vino de mi tierra, que me recuerda mucho a ella. Un blanco, un tinto. Tinto. Venga, pues brindemos por ese momento. Bueno, y hablando un poco de la vida, si en general, ¿qué sería para ti tomarte la vida con vino? Pues tomármelo con calma, como con mesura y con prudencia. O sea, hace unos años como que iba como un pollo sin cabeza, corriendo mucho. Termino la carrera, el máster, encuentro el trabajo en el mejor despacho de Madrid. Y si no sacas un diez, te va a ir fatal en la vida. Y creo que toda esa presión, al final, repercute hasta en la salud. Y sientes pues como mucha ansiedad y mucha... Sí. Que banalizamos últimamente mucho la ansiedad, pero es real. No, no, sí. Y creo que tomarse la vida con vino es como parar, reflexionar, mirarse un poco por dentro, tener tus momentos de no estar con el teléfono, de estar simplemente a tener la mente en blanco, que es súper complicado a día de hoy. Disfrutar un poco de cada día, ¿no? De cada momento. Sí, de cada momento. O sea, hay días que me meto en la cama, que llevo todo el día con el teléfono haciendo cosas, o con el ordenador, o en estudio, o haciendo lo que sea, y llego a la cama y me pongo un vídeo. Y hay veces que pienso que más información voy a recibir para un poco de Dios. Creo que eso es tomarse la vida con vino, tomarse la vida con calma y con frenos. Nos gustaría saber también, como buen melómano que eres, ¿qué escuchas tú? Porque yo creo que es un poco distinto lo que uno compone a lo que uno escucha, porque a lo mejor tu música es mucho más íntima y mucho de momento, y a lo mejor luego te pones a los rolling ahí a full. Sí, me pongo los rolling y también me pongo acostada. Como más tranquilotas y más reflexivas y tal. En general escucho muchos tipos de música. Lo que más me gusta es el rock, y es lo que he escuchado desde siempre. Pero creo que, como que en mi discografía, de casa, no en la mía personal, sino de casa, hay mucha canción de autor que me ha llevado a escribir los temas que escribo a día de hoy. O sea, creo que lo que escribo y lo que publico se parece mucho más a esos cantautores que a los rockeros a los que siempre he querido parecerme. Ya. Poco a poco, supongo, ¿o no? Sí, sí, se anda el camino. Pero se supone que la música que hacemos viene de lo que escuchamos, pero yo creo que tengo tal batiburrillo de cosas que no podría definirme en un espectro concreto de la industria musical. Y por decirte, yo que sé, ejemplos claros o concretos, españoles, por ejemplo, me encanta Andrés Suárez, obviamente Joaquín Sabina, Serrat, y luego en la parte como más rock, me flipa Leiva, te lo he comentado antes. A mí también, soy bastante fan de Leiva. Es un artistazo. Sí. Su hermano Juancho, jugando así de cash, que también me molan mucho. Me flipan los cigarros, que es una banda de Valenciano súper rockera. Sí. Y no sé, creo que en todo ese batiburrillo de cosas, pues cojo inspiración para luego hacer mis temas. Si tuvieras que brindar ahora mismo por algún momento especial de tu vida, ¿cuál sería? Un momento al que guardo muchísimo cariño porque no me lo he esperado para nada, pero que creo que me hizo tener muchas más ganas de seguir con esto, que fue cuando se acabaron las entradas del primer concierto que di en Madrid. De pronto la oficina me propuso hacer una sala muy grande, que es la Salamón, que tiene muchas, muchas, muchas entradas. Y se vendieron. Todas. Es que ese momento de sold out tiene que ser... Sí, acojona muchísimo, porque de pronto te das cuenta de que hay 700 personas que están esperando ahí fuera para verte. y estás dos semanas con ese nervio. Estás dos semanas diciendo... Toda esa gente me va a mirar. En dos viernes tengo a 700 personas delante y ¿ahora qué les digo? Y guardo ese momento como con muchísimo cariño y con... Y cada vez que estoy un poco así de bajoncillo, pienso en ese momento y en la ilusión que me hizo. Y como que me rescata un poco. Qué guay. Bueno, pues vamos a brindar también por ese momento tan especial. Sí. Bueno, para ti, ¿cuáles serían unos motivos para brindar? Creo que el vino es algo tan cotidiano, tan presente en mi vida, que brindo por cualquier cosa. O sea, antes de ayer, mi novia se ha venido a vivir a Madrid y estábamos pues liados con cajas y con mudanzas y ordenando no sé qué y ordenando no sé cuánto. Oye, venga, vamos a dar un paseo y nos sentamos en una terraza y brindamos con una copa de vino. Pero porque sí, no por nada. Entonces, creo que no hay un motivo claro para brindar, sino que se puede brindar por cualquier cosa. ¿Eres más de tomarte un vino con amigos, con pareja, que te sirva para componer, para inspiración? Con el que me pille. O no eliges momento. No me quedo con un momento. Pues brindar con un amigo te da una sensación, brindar con una persona a la que no vas a hacer mucho tiempo te da otra sensación diferente, brindar con tu pareja te da otra sensación diferente, brindar con una alegría. Creo que todos los momentos tienen un huequecito para un brindis. ¿Y eres de los que encaja cada momentito con un tipo de vino? ¿Eres más de tinto, de blanco, de rosado? La típica pregunta que hacen a todos los vineros. Soy más de tinto, absolutamente. Pero bueno, hay veces así como con mucho calor y tal que prefiero un vino fresquito que te refresque un poco después de un día de playa. Pero soy más de tinto. O sea que tú vas por mala hazaña y vas a tu bar de confianza y pides tu tinto. Y pido un tinto, sí. Y además que sabe mejor si te lo tomas con alguien a quien quieres. Si ahora te tomaras un vino y tuvieras que pensar en un momento y teletransportarte a él porque fuera especial para ti, ¿cuál sería? En la playa, en Huelva, comiendo en un restaurante con mis padres y con mis padrinos, bueno, con mi familia, cuando llegué con el contrato discográfico y les dije, mirad lo que me han ofrecido. Esto, ¿cómo lo veis? Y de ahí surge la conversación que te he contado antes de esta vida hace valiente. Volvería a ese momento en el que mis padres me dijeron haz lo que te haga feliz y no tengas miedo de tener que dar un paso atrás. Volvería justo a ese momento y lo celebraría con un brindis. Bueno, pues brindemos por ese momento que diríamos que te ha cambiado la vida. Pues sí, en cierto modo sí, me ha cambiado mucho. Sobre todo la forma de vivir el día a día y el darte cuenta de que hay otro modo de vida que no es correr para adelante sin mirar para los lados y sin preguntarte qué estás haciendo. Me ha cambiado mucho en ese aspecto. ¡Qué bonito! Bueno, y para terminar, me encantaría que me dijeras ahora mismo por qué brindarías. Pues yo creo que por seguir teniendo experiencias tan maravillosas como las que estoy teniendo hasta ahora dedicándome a esto, dedicándome a la música y sobre todo por poder seguir acompañándolo de mis amigos, de la gente al que quiero, de la gente que me hace bien, que me cuida, que me apoya por esas dos cosas, por experiencias y por compañía. Y si tuvieras que pedir un deseo que sí o sí se fuera a cumplir, ¿qué te gustaría de cara a futuro? Dedicarme a esto toda la vida. Sería lo único que pediría, no pediría ni ser millonario, ni nada. Sería obviamente que mi familia siempre esté bien y dedicarme a esto toda la vida. Bueno, Íñigo, pues muchas gracias por compartir este ratito tan íntimo con nosotros, por abrirte tanto y contarnos tantas cosas. Muchas gracias a vosotros. Y brindamos por muchos más momentos. Y porque ese sueño se cumpla. Ojalá. Ojalá.